La ayuda internacional llegará pronto y se va a encontrar el mejor ejército que ha visto la historia. ¿Estamos? Cruzaremos el Ebro la noche del día 24. No venceremos a nadie cruzando un río. Tenemos que demostrar nuestra fuerza, don Manuel. Un gran movimiento ofensivo de la República Española. Franco sorprendido por la República. Lo que da ni un rojo aquí. Nos matamos a todos. Nos volan vendre a todo el que me ha conseguido y no nos lo pueden perder. ¿Habla usted con el presidente de la República? ¿Y usted con el presidente del gobierno? ¡Compadour! ¡Vamos a cubierto! ¡Vamos, vamos! Morirá gente, no. ¡Es pin de a puta! ¿Está usted tan equivocado, don Manuel? No, está equivocado, señores. ¡Mellas! 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 Gracias.